Ok, buenos días. Estamos aquí desde Prime Tech Support. Esta máquina nos llegó porque tiene un problema. Acá Héctor nos va a decir qué fue lo que pasó. El cliente trató de cambiar el hard drive, despegó la pantalla, la volvió a pegar, y cuando la pegó, le quedó mal pegada, se le despegó, y ahora la máquina no enciende. Enciende, pero no muestra video en el screen. Rompió el screen anterior, compró uno nuevo, y sigue en la misma condición. Cuando se revisa el motherboard, se puede determinar que en el área de power, en la sección de power que va hacia el backlight del LCD, está dañado. Hubo un corto producto de que se le desconectó el flex, y probablemente se pegó en algún área y está dañado. Entonces vamos a sacar el motherboard para proceder a repararlo. Ok. Entonces una de las recomendaciones que hacemos siempre para los clientes es que cuando... O sea, yo sé que en YouTube, en todos los lugares, te dicen sí, cambiar el disco. Que eso es súper fácil, lo quitamos aquí, quitamos la pantalla. Eso se hace en 30 minutos. La realidad es que sí se puede hacer en 30 minutos, una hora, pero tienes que saber cómo hacerlo. Y si se hace tan rápido, muchas veces no se toman todas las medidas adecuadas para que se pueda solucionar y arreglar y hacerlo bien. Bueno, estamos continuando con el video que se hizo del cliente que intentó cambiar la pantalla. Inicialmente quiso cambiar la pantalla, que es esta, que está acá. Tiene una... Estaba rota y tiene unas líneas. Entonces cuando él compró su nueva pantalla, intentó hacer el cambio, pero desafortunadamente le falló y hubo un daño en la logic board. En el conecto y allá, ahorita, después del arreglo, se le coloca la pantalla nueva que él había comprado y ya funcionó. Un segundo cambio que le vamos a hacer, le vamos a colocar el disco sólido. Vamos a clonar el que ya tiene en estos momentos y vamos a colocarle nuevo disco para que quede con el disco sólido y su nueva pantalla.